Todo lo que empieza y termina, yo contigo qué voy a hacer, yo contigo qué voy a hacer Cuando tengo tu vida y termina, cuando se siente bien, recorriendo toda mi piel Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Tini y Sebastián Yatra que se llama Quiero Volver La verdad está bastante genial y me gusta que tiene ukulele originalmente, amigos Si siempre es una canción que tiene ukulele originalmente para mí, no sé, me da tanta alegría Que estén incluyendo este precioso instrumento en más música, ¿listo? Recuerden suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, activan la campanita Y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana Ahora sí comencemos Lo primero que vamos a hacer, amigos, es aprendernos los acordes que hace la canción El primer acorde que hace es el acorde de re Recuerden que mis videos van sin editar La razón porque el computador se me da allí, no he podido comprar uno nuevo, amigos Espero poderlo comprar pronto, ¿listo? El primer acorde que vamos a hacer entonces es el acorde de re Para re pisamos la cuerda 4 espacio 2, cuerda 3 espacio 2 y cuerda 2 espacio 2 Tendríamos re de esta manera O también así, ¿listo? El siguiente acorde que vamos a hacer es el acorde de si menor Para si menor hacemos una cejilla completa en el espacio número 2 También quiero aclarar algo y es que en todos los videos hay personas que me escriben ¿Por qué dices espacios y no trastes? Amigos, les voy a enseñar algo En las partes del instrumento, en realidad, esto no se llama trastes Decir que estos espacios se llaman trastes es un error Trastes se llama la barra que separa los espacios Los espacios se llaman espacios, ¿listo? Así que no me digan, ¿por qué dices trastes? Me da una rabia cuando ponen eso, no se imaginan Porque obviamente se nota que no saben nada de música Ni siquiera de los instrumentos, amigos Yo estudié 5 años para aprender todo eso en la universidad y demás Así que créanme que se llaman espacios, ¿listo? Bueno, ahora sí sigamos Hacemos una cejilla completa en el espacio número 2 Y luego pisamos la cuerda 4, espacio número 4 Tendríamos si menor, ¿listo? Luego vamos a hacer el acorde de sol Para sol pisamos la cuerda número 3, espacio 2 Cuerda 1, espacio 2 Y cuerda 2, espacio 3 Tendríamos sol Luego hacemos el acorde de la Para la pisamos la cuerda número 3, espacio número 1 Y la cuerda número 4, espacio número 2 Tendríamos la Estos son los acordes que utiliza toda la canción Ya les indico el orden en que va Entonces para la primera parte de la canción Voy a tratar de irla poniendo para explicarles los acordes Los tiempos son los siguientes Entonces en rehacemos Ya les expliqué el ritmo, ¿listo? Entonces el ritmo es Apago, rasgueo Apago, rasgueo Sería La, 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 hacia abajo, ¿listo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si menor, sol y la Entonces vamos a hacer un re Le voy a indicar cuándo va el cambio Poniendo la canción pues para que se guíen más, ¿listo? Ahí viene, ya va a sonar, ya va a sonar Aquí viene Entonces sería re Re Si menor Sol La Entonces si se dan cuenta En re hacen 4 tiempos más 2 tiempos más O sea, 6 tiempos Luego sigue si menor 2 tiempos Sol 4 tiempos Y la 4 tiempos Acá noté todo pues para que me quedara claro Pues explicárselos Entonces esos serían los tiempos exactamente Entonces recuerden Si menor Sol 4 Y la 4 Luego viene ya la parte del puente La parte a través de la estrofa, perdón Y vamos a hacer los mismos acordes Y exactamente los mismos tiempos Entonces la parte ya de eso Solamente que vamos a hacer un cambio rítmico Y el ritmo es Abajo Sería Voy a explicárselos de pronto como yo lo entendería Pues para que les quede más fácil Sería entonces abajo, arriba Es la primera parte Abajo, arriba, apago, abajo Sería Si se dan cuenta Abajo, arriba, apago Si quieren omiten la apagada Pero a mí me gusta hacerla En algunas partes sí En otras partes no Sería Entonces abajo, arriba, apago Arriba, abajo Eso es lo que hacemos Ahora la clave Está no en hacerlo cerrado No en hacerlo así Sino en hacerlo Abierta la mano ¿Listo? Dejan caer cada dedo De esta manera De esta manera Como si fuera Yo no sé Así ¿Listo? De esta manera Entonces sería Si menor Sol Y la Esta ya sería la segunda parte de la estrofa Que entra el ukulele Así con toda Amigos Esta es la parte favorita Ahí viene Si menor Sol La Bien, ahora viene Los audífonos y escuchan lo que va haciendo el ritmo La guitarra En realidad hay no ukulele Sino que va a la guitarra Pero estaría genial Interesante Pues hacer el mismo ritmo Que va haciendo la batería Y que van haciendo los otros instrumentos ¿Listo? Sería entonces Sol 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 La 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 Sol 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 La 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 Y ya luego Luego de eso Ya viene la parte del coro Ya por la parte del coro Vamos a hacer entonces Re Con el mismo ritmo Sol Vamos a hacer en cada uno Uno ¿Listo? Sería Re Sol Si menor La Re Sol Si menor La Esa es la parte del coro Luego viene ya la parte de Sebastián Yatra Ustedes me dirán Ay, debe ser lo mismo de la estrofa Si es lo mismo Pero cambia los tiempos de la estrofa ¿Listo? Lo que hacemos Mientras que en la parte de Tini El Re se demora seis tiempos Luego hacemos Si menor dos tiempos Sol cuatro tiempos Y La cuatro tiempos En la parte de Sebastián Yatra Hacemos Re cuatro tiempos Si menor cuatro tiempos Sol cuatro tiempos Y La cuatro tiempos Es la única variación que tiene Si quieres vamos a tratar De poner la parte de Sebastián Yatra Vamos a ver si latino acá esto Para caer en los acordes Yo creo que sería como por acá más o menos Ahí viene Lo mismo Si se dan cuenta Re Si menor Si menor Sol La Baila La Sol La Lo mismo Y viene el coro Y el resto de la canción Es lo mismo Amigos Así que espero poder escuchar Sus versiones Recuerden que me las pueden enviar A mi Instagram Que es Arroba Icedo Ortega Y ahí con gusto Los voy a escuchar Y compartir Nada Que tengamos mentes súper lindas El resto de estudiar Chao Baila La Baila La